¿Qué es el centro materno-infantil? Lo primero es la parte asistencial. Recuerda que esto va a ser un centro materno-infantil donde tenemos que tomar en cuenta o vamos a tratar en lo posible de evitar el ruleteo al cual son sometidos nuestros pacientes embarazadas en los distintos centros asistenciales, sobre todo aquí en la región capital. Ese es uno de los primeros puntos que nosotros vamos a atacar con bastante fuerza. El segundo punto importante que nos hemos planteado el doctor Vázquez y yo es convertir este centro asistencial también en un centro docente. Nosotros queremos que el materno del valle sea una especie de universidad enclavada en el corazón del valle. Por eso estamos haciendo ya el planteamiento a nivel del Ministerio del Poder Popular para la Salud para abrir posgrados de ginecología y obstetricia, pediatría y anestesia. Vamos precisamente a contar con los médicos integrales comunitarios que ya hemos recibido como estudiantes en el ambulatorio docente del hospital universitario que son médicos de la zona, de valle, de coche, esos médicos que se han formado, que son de la comunidad, nosotros queremos abrirles las puertas aquí para que ellos puedan especializarse en estas áreas que te estoy mencionando. Y también es importante para nosotros lograr una integración entre el hospital, los CDI de la zona y el módulo de barrio adentro que se encuentra precisamente ubicado donde están las comunidades. La obra está prácticamente concluida, podemos hablar de un 95%, faltan algunos detalles en los cuales se está trabajando, pero ya prácticamente la obra está completamente concluida y sí, nosotros vamos a tener tecnología de punta, las historias clínicas van a estar computarizadas, las historias médicas, no va a haber papelería, sino todo va a estar computarizado. Esto va a ser un hospital de primera línea, un materno infantil de primera línea. Dentro de las cualidades que tenemos es que queremos que la comunidad tome esto como parte de su vida, como parte de su vivienda y como parte de su inspiración y de lo que estamos haciendo nosotros dentro de este proceso. Se plantea una reunión mensual, semanal, a medida que vayamos realizando las actividades, reuniéndonos con las comunidades para que ellos participen y nos ayuden con las charlas, con los talleres y en el cuidado de la infraestructura, que es parte primordial de la directiva de esta institución. Tenemos un equipo de ingenieros que en unión con la comunidad van a realizar todas, todas, mensual, periódicamente, las reparaciones y limpieza a los equipos y a las áreas de la institución, tanto internas como externas. En conversaciones con el director de la Policía Nacional Bolivariana, les seguimos un espacio donde ellos van a tener un lugar para ellos pernotar y mantener la seguridad en conjunto con la seguridad interna de la institución más la Guardia Nacional del Pueblo, con los milicianos que también forman parte de las infraestructuras de salud en todo el país. Queremos que la comunidad se integre junto con nosotros y hacer una selección de la misma comunidad para que de esta manera nosotros podamos integrarnos y a la vez poder realizar una calidad de servicio a diario, no solamente al momento de su llegada, sino al momento que llega para luego volverlo a integrar a la comunidad de una manera sana. La comunidad tiene que tener sentido de pertenencia y sentido de responsabilidad, porque a su vez esto es de ellos, esto no es de nosotros. Nosotros vamos a dar un servicio y ellos mismos tienen que mantener este hospital, esta clínica, por eso la llamamos clínica, y de esa manera queremos mantenerla y ellos son los garantes de poder proporcionar el sentido de mantener esto nuevo todo el tiempo y tener todos los servicios a su disposición.